...y como hace ese dictamen, una vez determinado el daño, procederemos legalmente. ¿Actualmente las personas de estos estacionómetros están trabajando? Lo que tengo entendido es que ya no están trabajando, pero hay que hacer todo el procedimiento. ¿Qué porcentaje de las personas que estén en cuenta? No sé, realmente no sé. A mí lo que me interesa es determinar si hubo un daño patrimonial y proceder legalmente. Pero esto lo tenemos que determinar con un dictamen contable, no nada más con los dichos de unos y otros, sino con el dictamen contable que demuestre la pérdida o el daño patrimonial. ¿Cuándo se puede determinar ese dictamen contable? Yo espero que tengan rápido ese dictamen contable, porque es nada más una comparación de ingresos, los egresos y estados financieros y podamos estar hoy o mañana determinando si hay lugar a presentar una denuncia o una querida. ¿Las personas involucradas son las que no han comunicado bien conocer la presidencia que habían sido dadas de baja? ¿Qué son qué? ¿Que habían sido dadas de baja? Sí, que esto lo hizo el director, pero toda la investigación le hizo asuntos internos. Asuntos internos se entrega ayer en la tarde el expediente a la secretaría, que pasa jurídico a hacer el análisis y el jurídico me dice, necesitamos esto, el dictamen contable, para poder proceder. ¿Cuál sería yo el delito?